Juas 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 juas. Hace bastante que quería hablar sobre algún tema relacionado con los animales no antropomorfos, pero no encontraba el momento adecuado ya que, tengo muchas secciones que merecen su espacio. Sin embargo es hora de darle la bienvenida a una nueva, esta vez como el título lo dice, sobre las muertes causadas y provocadas por animales en la serie. Y para esto retrocederemos a los episodios más viejos, para que la larga lista vaya en orden. Las únicas condiciones es que las muertes obviamente sean de animales normales, y no de personajes como Frippy. Además, las muertes que no ocurrieron en pantalla no las tomaré en consideración, tampoco muertes como la de Toki en Nye Candy por culpa de ese pájaro carpintero. Igualmente, los monstruos como el demonio que atrapó a Ku, menos entrarán, pues ya les dediqué un vídeo. Sin más introducción aburrida y estirada, comenzamos con la matanza. La primera víctima de esta carnicería es Kugles, el cual quería nadar en el lago sin antes ver la advertencia. Como consecuencia las criaturas marinas comenzaron a molestarlo y herirlo, primero fueron las mortiferaz piranhas que lo mordisquearon, luego las focas lo usaron como pelota de playa, seguidamente un cocodrilo le dio un gran mordisco que lo deja herido de muerte, y cuando pensó que había logrado escapar, una ballena le dio el golpe final cayendo sobre él, borrando su existencia. En conclusión, Flaky no llegó a tiempo. En esta ocasión la víctima es el pirata Russell, quien se encontraba pescando y comiendo almejas, pero por accidente se comió un pez globo que más tarde se le atoraría en la garganta, perdería las manos por la cuerda de la caña, y su presa un pez espada, terminaría perforando su cabeza así acabando con su vida. Ahora es el turno de Nutty. Él observa a Kudles con un delicioso helado por lo que decide perseguirlo en su monopatín, pero para su mala suerte queda atrapado en una colmena de abejas, y pues bueno, el rostro le queda como a todos nosotros en la pubertad. Para finalizar con esta primera temporada, tenemos una infestación de tiburones. Luego de tener un accidente y quedar varados en una isla, deben cazar su comida para sobrevivir. Por desgracia, una medusa pica a Kudles haciendo que su pata se hinche mucho, y agonice hasta la muerte. Más tarde tratan de huir en un bote inflable, pero Flaky la caga, y los mapaches terminan devorados por los tiburones, aunque solo vemos las sombras. Regreso con Russell, esta vez mientras se encontraba navegando por el mar, una ballena se cruza en su camino y se lo traga. Adentro se encuentra con Lumpy, y en su intento de salir lo mata con el arpón cayendo en la locura, y arañando la lengua del enorme mamífero. Esta finalmente lo expulsa por su orificio, pero cae en un barco velero que atraviesa su ojo, y encima vuelve a ser comida de la gigantesca criatura. Este episodio tiene como escenario un zoológico, por lo tanto es normal que las muertes sean causadas por animales. La primera presa fue Smithless, quien en su afán de tomarse un azotito con el peligroso mandril, lo terminó agarrando y destrozando de una manera brutal y espantosa, mientras los órganos salían disparados. Luego Petunia se encontraba herida gravemente, y para su mala suerte se topó con una serpiente hambrienta que la digiere por completo, terminando asfixiada por los jugos gástricos del reptil. Además, Toti por andar de curiosillo fue ensartado por el cuerno del poderoso rinoceronte. Por último es muy posible que tanto Flaky como Lumpy, hayan muerto por culpa del simio que causa el choque del autobús. Aquí debo ser un poco flexible, ya que la muerte no es causada por la bandada de buitres en el desierto, quienes devoran a Lumpy, sino que luego de ser atacado por las aves una ventisca de arena lo termina de rematar. Ahora hablemos de un desmadre de pez, una piraña que Rusell llevó para exponer en su escuela. Sin embargo, su inofensiva mascota pudo escapar de la pecera y llegar hasta las tazas del baño. Allí asesinó a mordiscos agiles, dejando un gran charco de sangre, para luego seguir con Petunia devorándola por completo. También le comió las manos a Flaky, aunque por lo menos esta sobrevivió. Desgraciadamente Rusell no corrió con la misma suerte, ya que la piraña se merendó su cabeza, dejando solo un cascarón vacío. En este episodio Petunia tiene un pajarito verde como mascota, pero le causa muchos problemas y pierde las manos por la ventana. Más tarde mientras jugaba a los bolos con Handy, ambos son aplastados por las máquinas, por lo tanto son llevados al hospital despertando en el mismo cuerpo, solamente siendo unidos por un hilo. Es en ese momento que el pajarito regresa solo para tirar de la costura, haciendo que giren y se desarmen como si fueran piezas de lobo. Aquí pasa algo muy similar, ya que un travieso pájaro causa indirectamente la muerte de Toti, y la de Mime. El problema empieza porque se lleva los tornillos de la bicicleta de Toti, haciendo que esta tenga fallas y se desarme en el camino. Además por su culpa una rueda cae en la cabeza de Mime, dejándolo como trozos de una manzana. En una de las cuantas citas que tuvieron Rusell y la puta de Heagles, fueron interrumpidos por un calamar colosal, el cual le arrancó la cabeza a Heagles muy fácilmente con sus tentáculos, para luego jalar la pata de palo de Rusell, e intentar ahogarlo, aunque teóricamente al ser una nutría puede respirar sin problemas, pero por las grandes heridas debería desangrarse y morir de todas formas. Por último Coop también fue su víctima, y solo dejó su pequeña cabeza en la cuna. Ok ya es suficiente, aunque aún quedan bastantes asesinatos para futuras partes. Si este video tiene un apoyo considerable continuaré con esta serie, y si no, pues la haré de todas formas, pero al menos estaré motivado XD. Un saludo para todos los presentes, y... Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!